Dice, calcula los lados de un triángulo rectángulo. Entonces yo me dibujo un triángulo rectángulo. Sabiendo que la hipotenusa mide 15. Y el perímetro, es muy fácil tío. Y el perímetro es 36. Entonces, yo le llamo a este lado X y a este lado Y. Y me están diciendo que la suma de los lados es 36. Es decir, que X más Y más 15 es 36. ¿Ok? Y ahora que me falta otra fórmula, ¿de dónde la saco? 15 al cuadrado. Igual. ¿Cómo? Pues en la red, solo creo que entran las ecuaciones y las ecuaciones de la ecuación. Pero tú tienes que saber eso. Es que te pueden mezclar las cosas. ¿A mí no entiendes? Porque es que el caballería porque tiene que ver con una forma 2. Te entiendo. Te entiendo. A mí también me ha corrido. Bueno, ya que esté lo termino. Sí, sí. Este es un sistema de ecuaciones no lineal. Los lineales se pueden resolver por tres métodos. Pero los no lineales solo se pueden resolver por sustitución. O hay más aprendido. Seguro que se puede resolver de otra manera. Entonces despejo la X, por ejemplo. La sustituyo aquí. Esto sería el cuadrado del primero. 441. Más el cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo. Y me queda 2I cuadrado menos 42I, 441 menos 225, 216. Y de aquí salgo la ecuación del segundo grado. Y igual a menos B, 42 más menos raíz cuadrada de 42 al cuadrado, 1764, menos 4 por 2 por 216, partido 2 por 2. Esto es 42 más menos 36, raíz de 36 es 6, partido 4. ¿Qué más? 42 más 6, 48. 42 entre 4, 12. 42 menos 6, 36. Entre 4, 9. Pues uno tiene que medir 12 y el otro 9. Pues si os fijáis, si X, si Y es 12, me sale que X es 21 menos 12, 9. Y si Y es 9, me sale 21 menos 9, 12. Es igual como lo ponga. En el caso es que tienen que medir 12 y 9. ¿Otro?